Miren, techo y mi blusa necrita floreada, que está bonita, ¿qué les parece? Fui a caminar. Me fui a dar una vuelta y caminé. Ahora vamos a hacer lo que es el pollo, pero primero no a lavar las manos. Vamos a hacer lo que es el pollo. No tengo muchos espacios de todos lados, así que vamos a traer lo que es el pollo y lo vamos a partir. Voy a prender la luz. Me pondré mi delantal para no chorrearme. Así que manos a la obra. Aquí tengo el pollo. Vamos a partir. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a meter aquí el rollo para lavarlo. ¿Querés el ventilador allí hija? Aquí estamos Yo lo hago así Le quito todo lo gordo Que traiga extra Porque no me gusta Miren, trae mucho gordo Esto es gordo, no me gusta Eso yo vengo Antes fijamos Esto está Esto está Esto está Esto está Esto yo Aquí está Aquí tiene otro pedacito Aquí está Aquí está Ya están Ahora lo voy a echar limón Voy a echar desde limón El líquido Lo voy a echar bastante Para que lavarlo Ahora lo vamos a lavar Con agua tibia Permítanme Voy a quitar estos trastos Aquí está Y aquí Pondré mi taza Ahora venimos Y lo lavamos Para lavar Se va súper bien El limón ayuda Para quitarle el tufo No huele a pollo Y lo voy a echar Y lo voy a echar Una lavadita Ahí está Ahora le pondré La casa a la plancha Y le echaré agua Subirle volumen a la tele Y lo voy a echar Vale Vale Ok Ahora le vamos a poner fuego Y le voy a picar lo que es vamos a picar el apio, lo dejaremos ahí que se cueza y ahora voy a picar el apio, necesito espacio para las cosas, necesito esto acá, necesito lavar esto otra vez y 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 regresaremos cuando empiece yo ya a partir y ahorita voy a sacar lo que es el apio, regresaremos, esperense, pausa y